Según los informes, Seoyun aparecerá como invitada en Point of Omniscient Interference de MBC. El 8 de febrero KST, un medio de comunicación exclusivo reveló que Seoyun aparecerá como invitada en el programa de variedades de MBC Point of Omniscient Interference y que recientemente completó la filmación. Según los informes, Seoyun y su mánager eran muy cariñosos el uno con el otro, provocando una sonrisa en los espectadores con su relación muy amistosa. Seoyun protagoniza la próxima película original de Netflix Love and Leashes, aumentando la expectativa por sus encantos contrastantes en la película con su aparición en Point of Omniscient Interference. Seoyun interpreta el papel de una oficinista llamada Ji-Hoo, que descubre un secreto sobre su compañero de trabajo Ji-Hoo, interpretado por Le-Hun Jung que tiene un nombre similar al de ella. Su descubrimiento conduce a una vertiginosa historia de romance entre los dos. Mientras tanto, debido a los Juegos Olímpicos Beijing 2022, Point of Omniscient Interference de MBC no se transmitirá esta semana el 12 de febrero KST. Point of Omniscient Interference con Seoyun se transmitirá en algún momento de febrero. Point of Omniscient Interference con Seoyun. 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 y 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